Naranja Suave Lluvia y verano Melogotón Ráfico Las noticias El fútbol La política Nada El rey león El alquimista It's my life de Bon Jovi Raya Alaska U2 Madonna Heidi Bueno, desde que seguí de la carrera empecé a trabajar en una empresa de proyectos en internet de tiendas online redes sociales páginas webs corporativas etcétera estuve ahí como 10 meses aproximadamente lo cual me dio paso a a otra a otra empresa que es la que estoy ahora en Deportes Apalategui Café La Wok y ahora mismo estoy mientras que estoy en la cafetería en Apalategui y es un tercer proyecto que es GABAC que es una red social que queremos crear una red social privada, segura con tiendas online y bueno, eso es un proyecto que va empezando por ahora así que bueno, ahí estoy ahora mismo ahí estoy A ver, aspectos importantes que ha aprendido Innovandis es que antes no le daba tanta importancia igual es que antes no era tan consciente de que con la actitud o sea, con las ganas de hacer las cosas se puede cambiar cosas se pueden hacer cosas y puedes llegar a los objetivos que tú quieres la manera de trabajar de organizarse es algo que he aprendido también ponernos tareas, objetivos de manera que son tareas y objetivos alcanzables que si nos organizamos bien lo hacemos entonces la disciplina las ganas y la actitud al final es la constancia es lo que va a hacer que tengamos éxito Más que lo aprendido Innovandis que es un poco repetitivo a lo anterior es un poco también los contactos que hemos podido tener las relaciones que hemos podido conseguir a través de Innovandis más que nada no solo los Innovandis en sí sino que al final te relacionas con mucha gente que es de tu misma idea y gente movida que es lo que buscamos al final